En la noche del jueves 9 de marzo, por el partido pendiente de la jornada número 2, el cuadro petrolero derrotó por 3 goles a 1 al Deportivo Pasto. Gracias a los goles de Sebastián Acosta y Mayer Girpo, duplicado para la máquina amarilla, y en el equipo nariñense, descontó Gilberto Alcatraz García. Son buenas sensaciones, buenas conclusiones las que tenemos en el día de hoy, donde tuvimos una alianza petrolera expresando lo que nosotros queremos, lo que visualizamos, lo que trabajamos y lo que queremos mostrar en nuestra liga. Un equipo que siempre intentó jugar bien, de elaborar, de tener un inicio, una buena elaboración, y que hoy gracias a Dios podemos decir que fuimos eficaces en la parte ofensiva, aún teniendo muchas cosas por mejorar. Sin duda fue un partido mejor disputado por la máquina amarilla en materia de juego. Solo dio planteo defensivo, aplicado desde la presión transferida a la esférica, dando una buena circulación de balón, junto con la eficacia en la portería rival. Y convocamos una serie de jugadores con unas características especiales, y lo que planificamos de cómo rematar este partido, salió como queríamos. Los chicos terminaron jugando, terminaron rematando, terminaron definiendo un compromiso que en algún momento se quiso complicar. Entonces, esa característica de esos muchachos son para esto, y yo creo que hoy los aprovechamos de muy buena manera. Con la reciente victoria, los petroleros se ubican en la decimoprimera posición, en la tabla de posiciones, con ocho unidades, y se mantienen decimotavos en los puestos de descenso.